del imponente sello de alta calidad CG Récord Producciones para América y el mundo presenta Música Ceja Record Producciones ¡Chucky, chucky, chucky! 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 ¡Chucky, 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 chucky, chucky! ¡Chucky, chucky! ¡Chucky, chucky, chucky! ¡Chucky, chucky, chucky! ¡Chucky, 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 chucky, chucky! Seja Record Producciones 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 ¡Vamos! 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 Nuestra temita va dedicada a todos los sucedentes... donde se encuentran en diferentes países! Argentina, Brasil, Perú, Guaylo y Cochis Argentina, Brasil, Perú Argentina, Brasil, Perú, Guaylo y Cochis 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 ¡Cinta, cinta y millas! ¡Ajita, ajita, ajita! ¡Insancha ni muy chives! ¡Cuchive, muchive, chay, millas! ¡Torquilla y millas, hermano, no miro! ¡Ajita, ajita, pero! ¡Inchanir, rey, alfuri! ¡Misto, rastri, quita y mil, titi! ¡Araigo, fone, chambú! ¡Misto, rastri, quita y mil, titi! ¡Venga, lecó, terbi, chambú! ¡Caballón, pesó, guas, vay! ¡Cacuzepo, zón, cacuchín, cazón, francés, quita! ¡Venga, lecó, terbi, chambú! ¡Caballón, pesó, guas, vay! ¡Cacuzepo, zón, cacuchín, cazón, francés, quita! ¡Cacuchín, cazón, francés, quita! ¡Ja, ja! ¡Chay, tuyo, caballón, y frate, vachó! ¡Eso, burrito, pizza, arde! ¡Ja, ja, ja! ¡Curadero, curadero, y millastraja! ¡Caballupi! ¡La cámara y me está en la productión peán! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, no hay ni millas! ¡Qué me está pegando burichis! ¡Ahora me disparan! CEJA RECORD PRODUCCIONES ¡Qué me está pegando burichis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seja Record Producciones ... Mucha chenina, mucha chenina. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Veis! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Seja Record Producciones Seja Record Producciones Seja Record Producciones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 RECORD PRODUCCIONES RECORD PRODUCCIONES RECORD PRODUCCIONES RECORD PRODUCCIONES